Marisela Puicón, junto a su orquesta, los latinos lanzaron su disco Escucha, que reúne 11 temas, donde explora géneros como el latin pop, la cumbia y el reggaetón. Este es mi nuevo bebé musical, ya sabes, Joan, tienes que escucharlo. No, feliz, contenta, emocionada, ¿qué te puedo decir? Puedo decir, son tantas cosas, son tantos sentimientos encontrados en mí en este momento que la verdad no tengo palabras para agradecer a la prensa por haber venido, porque es importantísimo para un artista tener eco. Este disco es para bailar, este disco es para escuchar, este disco es para enamorarse, este disco es para mandar al diablo, a aquel que te está poniendo los cuernos también. Está solterita, la número uno del disco. Está prisionera, canción para una mentira, yo te mato. Aprendiz de amante, por si acaso, ojo, Johanna, por favor, aprendiz de amante, hay que decirle que aprenda. Está trabajando un look especial para todo, también hemos visto a él, si nos vemos por la cámara, que estás espectacular con ese corsé que te deja ver mucho. Bueno, estamos haciendo dieta también para eso. Pero el día del show me estoy preparando unos vestuarios bien bonitos, diferentes, que jamás en mi vida hubiera pensado usarlos tampoco por los escotes y por lo cortitos que pueden ser. Pero creo que... ¿Tendríamos ser lo bueno? No, no diría eso, sino hay que destaparse un poquito más porque el público lo pide también. Este viernes 29 no solo voy a estar yo con mi orquesta de los latinos, también va a estar el dúo AKS conmigo. El dúo AKS compartiendo escenario, reggaetón. Va a estar la primera guitarra flamenca del Perú, que es Ernesto Hermosa. Van a estar artistas de primera línea acompañando a mis latinos para reforzarlos en un espectáculo completamente diferente, con coreografías, con cambios de vestuarios, en fin, algo que jamás había hecho antes. Y las entradas las pueden adquirir ya en tu entrada, en tu entrada. No se olviden, ahí hay un cubo limitado nada más, así que apúrense y compren sus entradas porque además, además, comprando tu entrada y presentando tu boleto, vas a tener un disco original de reggaetón. Aquí, en el Casino Fiesta, se te va a entregar el disco. Aquí, en el Casino Fiesta, se te va a entregar el disco. Aquí, en el Casino Fiesta, se te va a entregar el disco. Aquí, en el Casino Fiesta, se te va a entregar el disco. Aquí, en el Casino Fiesta, se te va a entregar el disco. Aquí, en el Casino Fiesta, se te va a entregar el disco. Aquí, en el Casino Fiesta, se te va a entregar el disco. Aquí, en el Casino Fiesta, se te va a entregar el disco. Aquí, en el Casino Fiesta, se te va a entregar el disco. Gracias.